Miren, miren, miren estos chicharrones mixtos en mi freidor de papas con sus yukitas ¿Quieren ver cómo se prepara? Miren el video ¿Cómo están amigos? Yo soy Lorenzo, más conocido como el de Jucado y el Tío Lenguado Así es amigos, fue una intro breve porque hace dos días hemos publicado un video donde el Tío Lenguado Les enseñé a preparar tres tipos de salsa, entonces el día de hoy Las vamos a probar, las vas a probar preparando un chicharrón en mi freidora de papas industrial Así que nada amigos, chicharrón de pescado con langostinas En mi freidora de papas industrial, chao amigos, cuídense mucho, nos vemos ahorita mismo Hola, ¿cómo están? Yo soy el Tío Lenguado Antes de darle la lista de ingredientes, lo primero, las medidas de seguridad Los ingredientes, miren, acá tengo unos filetes de pescado fresquecitos, tengo unos langostinos ya pelados y desvenados Tengo unos polvitos que yo hago, este es polvo de kion y este es polvo de ajo Pero cuéntales que próximamente les voy a enseñar Ah, les voy a enseñar cómo se hace, es sumamente fácil y sencillo y riquísimo Como el cúrcuma que les enseñaste, ¿te acuerdas? Oh, buenazo, sí, algo similares Salpimentada y un poquito de huevo Para acompañar unas yukitas que también las metemos a la freidora Y una harinita para enharinar el pescado Entonces simplemente lo que vamos a hacer es preparar el pescado y el langostino para meterlos a la freidora Vamos a echar dos huevos Le vamos a echar un poco de salpimentada Un poquito de mi polvo de kion, si no tienen así en polvo le rayan un poquito Y le voy a echar mi ajo también que tengo en polvo, si no tienen ajo le echan ajo en pasta O ajo molido Listo Una vez que está bien revuelto, ¿qué hacemos? Los pescaditos Todo, le echamos todo, todo, todo Le echamos todo y le damos vueltas que se impregne bien todos los sabores Mira, a ver Ahora se van a ensuciar las manos, así que prepárense Dejamos unos segundos que se impregne todos los sabores Mientras tanto vamos a prender la freidora Ya prendimos la freidora, mientras va calentando el aceite vamos preparando nuestro chicharrón Una vez que están bien harinados hay que cernirlos Busquen un cernidor con huecos grandes para que salga toda la harina ¿Ves? Miren, ¿ves? Para que la harina no se vaya al aceite Listo amigos, ya está bien enharinado y las yukitas ahora a la freidora En un video anterior hicimos una prueba de la freidora, porque nunca he usado, con yucas Y las mejores fueron las yukitas ya zancochaditas Entonces vamos a hacer unas yukitas zancochadas antes de meter el chicharrón A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ay, 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 ay Tú ya pareces ya... O sea, el chipaspero, ¿eh? Mira, 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 mira Que menina rodilla Jajaja ¿Ahora, Galichín, ya están o un poquito más quieres? Un segundito más, ¿no? Ya Déjamela, para pegarme la de cocinar un segundo Ya, ya, ya está Ya, espérate, pon la cámara, ¿de qué pasa? No, porque no... Ya, listo Te cubre un poco Mira, tío, mira Uy, uy, uy Ya, ponemos acá Y ahora viene lo bueno, tío Escute que tú pareces cocinero ya profesional, ¿eh? Mira, mira, mira eso, tío Mira, mira, mira Vamos a hacerle dos, ¿eh? ¡Aparta, aparta! Cuidado Vamos a darle más, entra a tu otro Vamos a darle todo Mira, 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 mira Mira, el angostino como se va poniendo rojito Sí En verdad que estoy haciendo práctica, ya sabes para qué, ¿no? Calichín Calichín, que no se quemen los chicharrones, voy a hacer una cejita criolla Apurate, que ya están ya Ya está, le falta un poquito, ¿no? No, pero siempre, siempre vas a decir Mira ¡Oh, su madre! Le falta un poco de aceite a pa' crema No, está perfecto Rodrigo, ¿tú comes eso? Lo saco A ver ¿Ya está o no? Espérate, deja de pulsear ¿Y qué hizo el ingeniero? Con tres carreras Ingeniero, arquitecto y abogado Ah, y doctor A ver Un minuto Ya Bueno, pegándome la de cofineros, amigos Ya es hora de sacarlos Lo ponemos acá, no más Dale, dale una movidita Que vaya escurriendo, o una movidita si quieres Claro ¿A la cámara o a esto? A esto ya Así, amigos, ¿ven? Ya tenemos listo todo Y acá los camarones están que babean Mira, 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 mira ¡Oh, su madre! Ya están listos para tener tu restaurante, Micholo, ¿ah? Bien Estoy platicando, pecausa ¡A servir! Primero las yukitas Amigos, de la franca, les digo Mi papá está súper emocionado con este video Así que estoy agradecido si lo apoyan con un like Si lo apoyan con los comentarios Porque en realidad todo ha salido perfecto Y estamos agradecidos con ustedes y con Dios Y bueno, con el cocinero ¡A servir! Ya ven, ya ven, estoy emocionado ¿Te acuerdas las salsas? Sí Vamos a hacer el espacio, ¿ya? Tartara, mira eso Cómo se puso en la refri, mira ¡Oh! Para aquí hicimos las salsitas, ¿te acuerdas? ¡Miren, miren! Antes de comer, siempre agradecer al jefe Jefe, gracias por estos alimentos que nos das Bendícelo Trata de que todos tengan un plato en comida y su mesa, por favor Y tú, hermano, ya no botes basura ¿No te da vergüenza? Y a tus hijos, enséñales 5 minutos diarios Hijito, di buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, por favor Perdón y gracias Y así vamos a hacer un país mejor desde abajo y desde los niños Y ahora vamos a probar porque si no nos morimos ¡Nos volvemos locos! Este langostinito Este, con esta salsita, no sabe lo que es Felizmente nací en el Perú, porque en el Perú no va a pasar esto Prueba, Calichín, prueba A probar Eso con el limón es de otro planeta, hermano Langostino con el limoncito, esa salsita es muy buena ¿Qué tal? Espejo con la tartara Rodrigo, hermano, te vas a caer de espaldas Te vas a dar algo con esto, ¿eh? Yo te aconsejo que apagues la cámara y te pongas a comer La yuca que sale sana Este plato, bien pagado en el restaurante, a la franca A ojo cerrado, 25 mangos Bien bacán, pero con un poco más de... Y nadie te decía, ¿eh? ¿No? Nadie Mira este langostino Con Rodrigo Quiero agradecer a Calinox Arequipa, una empresa peruana que apoya un peruano como yo Gracias Calinox, entren a su página Vean en Facebook y en este número, tienen unos productos espectaculares La calidad que tienen Es increíble Por eso están conmigo Gracias Calinox Y bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo este video Está buenazo Está muy bueno, verdad Uno de los mejores platos Posiblemente que has podido hacer Sí, de verdad Se lo ha visto contento al tío, si uno lo han visto en la cámara Ya saben que yo tengo una página de Instagram Yo también tengo una página de Instagram Tengo una página en Facebook Cuídense mucho amigos Suscríbanse al canal Den like a la página de Facebook Síganos Ya viene el carismático Ah, el carismático ¿Dónde está el carismático amigos? Está en Lima, está haciendo una chamba por allá Así que... Nos vemos Hagan chicharrón En hoja... No, en fregores papas Oye, vas arriba a decir 3, 2, 1... ¡Chao amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!